Y ahora sí, más música para bailar y gocear Porque los caribeños de Guadalupe te hacen bailar hasta poco joder La riqueza número uno del Perú Mis amores, la historia de un gran amigo Tommy Portugal Gracias Roger Nieves Pero es la historia de Pepe Castillo Los amores que se marchan ya no vuelven Desde gran huella deja penas y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Y está frío nuestro hábito de amor Tú te has ido y has dejado un vacío Y está frío nuestro hábito de amor Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Ay, pero tú has tocado más adentro Y te has quedado grabada en mi corazón Ay, pero tú has tocado más adentro Y te has quedado grabada en mi corazón Solo por ti mi amor Y ya no estás No sé, no hay Los amores que se marchan ya no vuelven Desde gran huella deja penas y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Y está frío nuestro hábito de amor Ay, tú te has ido y has dejado un vacío Y está frío nuestro hábito de amor Oh, mi amor Rico, rico, sabroso Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Me has quedado grabado en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Me has quedado grabado en mi corazón Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Me has quedado grabado en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Me has quedado grabado en mi corazón ¡Mil amores! J.I.Z Producciones Por todo Perú Edi Music Edi Music Para todos mis amigas Hayanga Mucho amigo la gente que está chupando Saludos para toda la gente Chelera de Hayanga